Las avenidas de la Angelópolis se pintaron de naranja con el recorrido más impactante de la radio. Miles de poblanos formaron parte de la cabina móvil de XFM y la mejor. Promociones, dinámicas, música, artistas, impacto visual, locutores, enlaces. Toda una experiencia que muy pronto se repetirá. ¡Mentira! Tribuna Comunicación. Tribuna Comunicación. Fuerzas en medios.